Televista, el noticiero de la gente. Hay más noticias, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, nace una campaña de prevención sobre el consumo y compra de la cadena de fríos, cárnicos y bovinos. Caterin Castaño nos tiene la información. Denme una libra de patica de cerdo, dame el favor. Las carnicerías de barrio se han convertido en el punto preferido para que los colombianos compren sus cárnicos. Salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos sobre qué toman en cuenta a la hora de consumir y adquirir ese tipo de alimentos. Sí, claro, el color de la carne, el estado en el que se encuentra la carne, observo mucho para poderla comprar. El aseo, las instalaciones, que tenga fecha de vencimiento, que tenga una buena refrigeración. Bueno, que esté haciado primero que todo, por dentro más que todo, que no haya moscos y que sea de buena calidad. Que la carne en su contextura siempre sea rosadita, madurada. Y lo necesario es el aseo de todo negocio. El aseo lo dice todo, es la imagen del negocio. Simples detalles como el color, el olor y la refrigeración a la hora de comprar carne nos puede evitar serios problemas en la salud. Bueno, lo más importante es que la gente sea responsable de su propia salud y apoyemos el autocuidado. Así debemos comprar en expendios adecuados, expendios que tengan refrigeración, donde están sus trabajadores con los uniformes respectivos, con sus tapabocas. Deben, por supuesto, conservar la cadena de frío desde la compra hasta el consumo. Y eso es muy importante para evitar que la carne nos cause enfermedades. Por ello, el INVIMA lanzó una campaña de prevención sanitaria de la cadena de fríos llamada A Los Sánchez, la cual busca de manera educativa y divertida mostrar la manera en la cual no se deben hacer las cosas. Televista, el noticiero de la gente.